Buenas, señora presidenta, buenas sus señorías. No hace falta que hoy haga aquí un recorrido histórico de la importancia que tiene el derecho a la huelga en nuestra vida cotidiana. Sin ella no tendríamos vacaciones pagadas, sin ella no tendríamos jornadas semanales de 40 horas, los que los tengan claros, ni tendríamos, por ejemplo, un sistema público de pensiones. Podemos decir con la boca bien llena que sin la huelga no existiría el estado del bienestar del que disfrutamos o por lo menos el que va quedando. En nuestro país, la riqueza, el PIB, es ya casi la misma, casi igualita, que la que teníamos antes del 2008, antes del estallido de la crisis y la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, por el camino nos hemos dejado 35.000 millones de euros, está bien la cifra, la repito, 35.000 millones de euros en salario. ¿Esto qué significa? Que la tarta de la riqueza del país es más o menos la misma, pero que en todo este proceso de recortes y de políticas de austeridad, los que generamos esa riqueza, que somos la gente trabajadora, nos hemos quedado cada vez con menos trocitos. Y esto ha sido fruto de un plan muy bien elaborado, todo hay que decirlo, y muy bien ejecutado, que ha consistido básicamente en acabar con el poder de la gente trabajadora organizada, en acabar hiriendo de gravedad, de muerte, a la negociación colectiva. Y en última instancia, reprimiendo y cercenando el derecho a la huelga. El artículo 315.3 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta tres años las coacciones en el marco del derecho a huelga. En la práctica, esto significa un ataque a la libertad sindical y al derecho constitucional a la huelga de la gente trabajadora. Con esta PL buscamos la supresión del artículo 315.3, como ya dije antes, que ha sido usado para perseguir a más de 300 sindicalistas, como ya dijo mi compañera, en nuestro país, que se enfrentan a peticiones de prisión de más de 90 años. Y algunos ya están en la cárcel. Si no, que le pregunten a Alfons, por ejemplo, de más de 90 años de cárcel, por ejercer un derecho constitucional. Me pregunto, si esto fuera en Venezuela, ¿qué estarían diciendo los grupos parlamentarios y los medios de comunicación en este país? Me pregunto, ¿qué estarían diciendo? Es evidente que el objetivo de este artículo es reprimir, porque nuestro Código Penal ya contempla el delito de coacciones, en el caso de que las hubiera en otros artículos, como el 172, por ejemplo. Además, como decía bien la compañera, esto ocurre como las denuncias de violencia machista. La realidad de las relaciones laborales es justo lo contrario. Esto es como el que dice, no, las denuncias son falsas y tal. Es mentira. Mienten, mienten. Es la patronal la que presiona. Hay múltiples sentencias que evidencian que las presiones y las coacciones son sentencias, no que lo diga Alberto Rodríguez. Se producen mayoritariamente desde la parte empresarial a la gente trabajadora. Ya conocemos el tristemente clásico de como no vengas mañana, no te molestes en venir el resto de los días. Lo conocemos, ¿verdad? Por este motivo, proponemos revertir la reducción de penas al empleador realizada en esta última reforma del Código Penal porque bajaron las penas, sí, pero se las bajaron a los empleadores contra todo pronóstico. La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y son las herramientas más potentes, por no decir casi las únicas, que tiene la gente trabajadora para defender unas condiciones laborales dignas y un reparto más justo de la riqueza. El Gobierno de la Trama, en connivencia con las élites económicas y con las grandes patronales, evidentemente, usa este artículo del Código Penal para reprimir a trabajadores y trabajadoras, para impedir su organización y para sembrar el miedo a la protesta entre la población. Esto es inadmisible en cualquier Estado democrático. Y aunque se empeñen por invisibilizarlas y por decir que esto son cosas del pasado y de trasnoichados, les pongo unos cuantos ejemplos. Telemarketing. Siete jornadas de huelga con amplios seguimientos, decenas de miles de trabajadores precarios peleando por un convenio digno todos este año. Trabajadoras de ayuda a domicilio. Meses en huelgas en diferentes ciudades teniendo que recoger hasta comida y dinero para poder llegar a fin de mes. Continúan a día de hoy en la batalla. El sector de los ascensores. Varias semanas en huelga. Miles de trabajadores en las calles. Seguimiento mayoritario de la plantilla. Victoria. Consiguieron ganar y frenaron la reforma laboral. Renfe Ferrovial. Varias semanas en huelga por un convenio digno. Aún siguen en la batalla y aunque en los medios de comunicación no se hagan eco. Dobladores de las series de televisión. Esos que todos vemos a través de internet. 45 días en huelga. Arrancaron subidas salariales históricas para el sector. Seguridad privada. Coca-Cola. Brigadas forestales. Taxistas. Unipost. Podría estar así un mes. Podría estar así un mes para decirles que el derecho a la huelga está bien vivo a pesar de los pesares. Y les recuerdo a los señores del Partido Popular y a sus amigos que van a meter la puñalada el próximo jueves en el decreto de la activa que se van a acordar muy bien van a recordar muy bien lo que es una huelga como Dios manda porque la van a tener a partir de que ustedes metan la puñalada en el sector y firmen el secreto de la activa precarizando el puesto de trabajo de más de seis mil familias. Gracias.